Vamos, de Manilva, Málaga, viene la siguiente concursante y nos canta esta canción que escribieron León Nisolano para la Gran Pastora Imperio. Dedicada a ella fue esta canción y ahora escucharemos la versión que nos trae desde Manilva, Málaga, como decía, Ana Muñoz. ¡El aplauso para ella! ¡Gracias! 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 ¡Muchas suerte para Ana! También Ana Muñoz de Manilva.